You are here because the American people need the truth. We do not collect body, face or voice data to identify our users. El Congreso de Estados Unidos arremete en contra del CEO de TikTok. Se ven cara a cara y todo esto es televisado. Quieren restringir a Yerimua en redes sociales. Que me firmen la panchara una vez en corto. Ella sabe perfectamente qué opinamos. O sea, como por qué mi mamá tiene que estar publicando cosas. Yerimua a punto de perder sus redes sociales, un extraño pedido y una nueva polémica que enfureció a muchos. Inclusive a su propia madre. Hola gente, ¿cómo están? Feliz fin de semana. El día de hoy tenemos actualizaciones bastante fuertes. Así es que pónganse cómodos y como ustedes saben, mi nombre es Evil Linares. En este canal estamos viendo todo lo que está pasando en las redes sociales. Quisiera decirles que les acabo de subir un nuevo video en mi canal secundario. Donde les comparto peinado y maquillaje y todo lo relacionado con el mundo de la belleza. Pero bueno, ahora sí a continuar con las noticias. Así es que sin más preámbulos, comenzamos. La cantante Rosalía y su novio Rau Alejandro anuncian su compromiso en su último videoclip musical subido hace tan solo minutos. De manera bastante breve, como pueden observar, la prensa ya estaba haciendo cobertura de esta noticia. Lo que sucede es que acaba de salir el nuevo videoclip de Rosalía y Rau Alejandro titulado Beso. Y todo el ritmo de aquí corriendo. Recordemos que los cantantes están sacando este nuevo IP de tres canciones. Es decir, un mini CD que al final de este videoclip, si ustedes se quedaron viendo, pudieron ver el momento en el que Rosalía recibió el anillo. Bueno, la prensa estaba haciendo la cobertura de la noticia. La cantante en lágrimas estaba demostrando su felicidad y actualmente se encuentra entre las principales tendencias. Y la verdad, estaba a punto de publicarles el video, pero bueno, dije, necesito contarles esto porque acaba de pasar a medianoche casi. Felicidades a los cantantes. El fandom de Juan Guarnizo va contra la mamá de AuronPlay. ¿Por qué yo tengo que rendir cuentas de si dedico una hora de mi vida a ver a alguien? ¿Ya vieron a Biggie y a Auron? No, está imposible. ¿El más egoísta? El más egoísta, Guarnizo. Juan Guarnizo, que pare de hablar, porque el día que se ponga aquí a hablar todo el mundo, Juan Guarnizo va a decir, me cago mi madre, debería haberme callado. El día de hoy, Juan Guarnizo y Ari Gameplay nuevamente volvieron a hablar del tema AuronPlay. Recordarán, los streamers por trabajo se encuentran actualmente en Barcelona, España. Y los usuarios en las redes han estado preguntando, ¿será que Juan y Ari se van a encontrar con sus supuestos mejores amigos, Bijín y Auron? ¿Por qué yo tengo que rendir cuentas? Están extremadamente pesados, ¿eh? Pero pesados en un nivel anormal. ¿Por qué? ¿Por qué esto les interesa? Es que es muy molesto que yo tenga que decirles, ay, es que él vive a seis horas y no puedo verlo. Hermano, es que aunque sea esa la explicación, ¿qué c*** te importa? En sus anteriores, en vivo, dijeron que por el tema de trabajo, sus agendas apretadas, la distancia, ya que recordaremos, viven a seis horas, no iba a ser posible que lleguen a verse. Sin embargo, los usuarios se percataron de esto. Juan Guarnizo e Ibai ya no lograron hacer tiempo para verse. Al parecer, ellos estaban pasando la tarde juntos. Y es aquí donde los usuarios dicen que Juan y Ari no admiten que ya no tienen una buena relación con AuronPlay y Bijín. Cambié a Auron por Ibai. Yo no los veo trabajando, aquí están de chido. Estás disfrutando un p***o golf en la vida real. O sea, ese tiempo que estás jugando golf con Ibai, pudiste invertirlo en ir a Andorra, güey. Dos horas y media, tres horas. Te contratas un chofer. Es más, Guarnizo, ni siquiera tú tienes que manejar. Recordaremos que Dallas Review en su momento expuso todo esto haciendo quedar a Juan Guarnizo como un mal amigo o falso. Todo esto debido a que no había alzado la voz para defender a Auron cuando fue la polémica. Ya que el hermano de AuronPlay, así como la madre de Auron, arremetieron en contra de Juan Guarnizo diciendo que era una persona interesada y falsa. Ya no puedo callarme más. Este tío es un falso, un interesado y un nie... La madre de AuronPlay. La madre de AuronPlay. Silvia, una pregunta. ¿Este pensamiento lo compartís en casa todos? Bueno, claro, es que pregunta te he hecho, ¿no? No sé, no sé cómo enfocarte la pregunta. En sus nuevas transmisiones en vivo, ambos streamers dijeron que ya paren con el tema. No entienden por qué los seguidores están obsesionados con que él y Auron se vean. Y al parecer las cosas en cuestión de amistad quedan muy atrás. ¿Ya vieron a Biggie y a Auron? No, está imposible. Ya saben que ellos pues no viven acá. Entonces está muy complicado. Tenemos la semana muy complicada. Dejen de ser tan pesados porque en verdad se están portando como unos niños ratones muy fuerte, pero muy fuerte. De hecho, otro streamer bastante conocido, Vegeta777, habló del tema de toda la polémica y drama entre los streamers. Al parecer ya hay muchos que consideran que este mundo ya está bastante falso y poco a poco se quieren ir alejando. Y últimamente no sé si os habéis fijado que todo el tema este... Que no es por Twitch porque la plataforma está bien y tal. Simplemente que es todo como demasiado... Siempre un rollo muy tenso, ¿no? Es lo que me da a mí la sensación. Con la tensión esa que hay ahora mismo entre los streamers y tal. O igual es una percepción que tengo yo y estoy equivocado, ¿eh? Pero desde fuera lo percibo así como que todo súper tensos. Todo da la sensación de que se iban bien y luego no, ¿sabes? Y solamente para complementar las noticias, antes de cerrar esto, AuronPlay bastante feliz le da un mensaje a los demás streamers. Y el día de hoy se vuelve a coronar como el número uno de Twitch. A pesar de las polémicas y la mini retirada de un mes que se dio. Por cierto, creo que somos el canal con más suscriptores de Hispania. Hispanohablante. ¡Jodan! ¡Que se jodan! Y que soporten. Y que soporten. Y que soporten un poquito. ¡Vamos! Mr. Chu, you are here. Because the American people need the truth. We do not collect body, face or voice data to identify our users. Acaba de suceder. El Congreso de Estados Unidos arremete contra el CEO de TikTok. Mientras que él se defiende qué está sucediendo y por qué ahora, más que nunca, la aplicación pudiera estar prohibida en Estados Unidos. Hasta ahora el CEO de TikTok insiste en que son una empresa privada y niega vínculos con el gobierno de Xi Jinping. El Congreso estadounidense cuestionó hoy al director ejecutivo de TikTok. Bueno, llegó el día, como les comentaba anteriormente. Esta noticia iba a llamar demasiado la atención y es que el CEO de TikTok se enfrentó contra Estados Unidos donde los gobernantes le hicieron preguntas bastante fuertes y algunas al borde de lo ridículo, pero les voy a explicar qué pasó. Sí o no, no es tan complejo. Sí o no, tienen acceso a datos de usuarios. Una vez terminado el proyecto Texas, la respuesta es no. Hoy todavía hay algunos datos que tenemos que borrar. El CEO de TikTok había avisado que iba a estar frente al Congreso de Estados Unidos y es por eso que este video se hizo tan viral. Y bueno, él decía que hay más de 150 millones de norteamericanos que utilizan la red social de TikTok. ¿Prohibirla sería algo inlógico? Estamos hablando de más de la mitad de Estados Unidos. TikTok nos vigila a todos y el Partido Comunista Chino puede usar esto como una herramienta para manipular a Estados Unidos en su conjunto. No confiamos en que TikTok alguna vez adopte los valores estadounidenses para la libertad, los derechos humanos y la innovación. TikTok repetidamente ha elegido el camino para tener más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería estar prohibida. El enfoque que le dio el Congreso es el tema de seguridad de espionaje. ¿Será que TikTok roba información para dársela al comunista chino? La preocupación de Estados Unidos es la recopilación de datos, a lo que el CEO de TikTok dijo no va más allá de los estándares de la industria. Y luego dijo que con el debido respeto, las empresas de Estados Unidos no tienen un gran historial con el resguardo de esta información. Y luego un legislador le dijo al CEO de TikTok no podemos confiar en la aplicación Sostengo, que TikTok es un espía en los bolsillos de los americanos. Aquí hay dos posturas muy diferentes a las redes sociales. Las personas que aseguran que la aplicación de TikTok está robando información y se la está dando a China y quienes aseguran que su lema de la libertad no sería del todo cierto, ya que prohibirían una aplicación solamente por ser de origen chino. Algunos usuarios han recalcado ciertas cosas que hace TikTok, que por ejemplo YouTube, Instagram, Facebook, Twitter no hacen. Los menores de 18 años no pueden hacer en vivos en TikTok, cosas que sí pueden hacer en las otras redes. Los menores de 16 años no tienen mensajes directos, es decir, que no pueden tener conversaciones privadas con otros usuarios. Sin embargo, en las otras redes sí pueden. TikTok igual asegura que cualquier menor de 16 años no puede hacerse viral. Su contenido simplemente se va a mostrar a su audiencia cosas que pudiera referir de otras redes. Muchas personas, que en su mayoría conservadoras, dicen que es hora de prohibir TikTok, que ha ido demasiado lejos, que está perjudicando a la juventud que los está cambiando, que está enviándoles informaciones que no son necesarias para ellos. En esta testificación que está haciendo en el Congreso, dice que no hay evidencia de que información y datos de TikTok de estadounidenses terminen en manos de las autoridades chinas. Y otros que dicen que prohibir la red social del momento simplemente por no ser americana es algo peligroso. Todo esto sucedió en vivo. La tensión estaba bastante fuerte. Y actualmente el nombre del CEO de TikTok es el artículo más leído en Estados Unidos. Muchos medios están haciendo cobertura porque ahora el Congreso tiene que decidir prohibirán TikTok en el futuro o no. Quiero preguntarles con muchísimo respeto y entiendo las dos opiniones. ¿Ustedes qué creen? Están recogiendo firmas para cerrar tu cuenta y van como 66 mil. Quieren restringir a Yerimua en redes sociales. Quieren quitarle la cuenta de Facebook a la influencer Yerimua. Por lo que está sucediendo ya van más de 150 mil personas firmando una petición mientras ella se encuentra en una nueva polémica que inclusive salpicó a su propia madre. El internet está explotando al ver a Naim y Yerimua juntos. Ella sabe perfectamente qué opinamos, tanto su papá como yo. O sea, como por qué mi mamá tiene que estar publicando cosas. Que hagan vivos hablando de mi vida personal, mi mamá. Miren lo que está sucediendo con Yerimua. Al parecer se está saliendo de control. En la pantalla les voy a dejar algunos titulares. Los medios estaban titulando de acuerdo a cuántas personas firmaron esta petición. Al momento de grabarles este video pasó de 160 mil. Lo que sucede es que los usuarios usaron la página web Chain on Org. Esta página que busca visibilidad para que los gobiernos, las entidades, en este caso la empresa de Facebook, haga algo al respecto. En Change.org pusieron una petición para restringir a Yerimua. Por lo que entendí es que a muchas personas ya no les está pareciendo mucho de lo que hace. Incluso he visto que muchas personas que son sus fans o eran, como que no les está gustando mucho su forma de ser o sus acciones últimamente. Fue creada por la usuaria Samantha Castillo y escucha lo que pone. Colección de firmas para que se cheque detenidamente el contenido y tomen cartas en el asunto sobre lo que hace y muestra esta persona en su página llamada Yerimua. Hacia sus espectadores y hagan que cambie ya que sus videos son compartidos por mucha gente y no sabemos a manos de quién pueden llegar. Esta persona en su trayectoria como influencer ha fomentado el hate, odio, doble moralidad, malos comentarios y títulos de sus likes explícitos o que son puras mentiras. Dicen que ella es una mala influencia para los menores, que se burla de las fotografías de los bebés, que inculca odio y que sus títulos son bastante explícitos. ¿Y cómo es característico de Yerimua? Así contesta. Están recogiendo firmas para cerrar tu cuenta y van como $66,000. Que me firmen la panopla una vez en corto. Y para variar el c*** también que me lo vengan firmando, ¿cómo ven? O sea, esas firmas, qué güey. Esas firmas no es la primera vez que las firman. Ya me han firmado esa petición como mil veces, me la han firmado como mil veces. Sumándole a esta polémica, también tiene otra en la que involucra al influencer Nayib Barrechi. Ustedes recordarán el influencer español que se vino a vivir a México. Luego de tener varias denuncias con la justicia en Europa. Bueno, la cosa es que con él siempre vienen polémicas. Como pueden ver, aquí están caminando en Veracruz. Y ojo aquí, chicos. Vemos a Nayib en un en vivo de Yeri. Yeri se da cuenta, se asusta y mueve la cámara. Incluso Yeri ya publicó lo de nosotros. Es un secreto que nadie se entere. Cuando él acababa de llegar a México, se juntó con Yeri. Se armó toda una controversia con los seguidores de Yeri. Le pedían que se alejara de él porque es una mala influencia, porque le iba a lastimar y le iba a dejar mal como a otras mujeres. Luego Yeri en su momento hizo caso omiso a sus seguidores. Pero luego por cuenta propia decidió alejarse de él que también hizo público eso. Y que al parecer los dos se iban a mantener separados. Pero después pudimos ver a Yeri con otra conquista amorosa. Sin embargo, los usuarios dicen que está de vacaciones con Naiv. De todo lo que se leó la luz de MOA y español, ¿saben a qué me refiero? ¿Y a quiénes me refiero? Pues claro que me sorprendió. Bueno, me siento un poquito como, no sé, decepcionado y algo triste porque como que uno siempre espera lo mejor para las personas. Cuando uno se entera que se relacionan con personas que quizá no le aporten lo mejor a sus vidas y que tengan un expediente tan cuestionable, pues uno se siente pensativo, dudoso y realmente decepcionado. Ella ya ha contestado, dice que ya no quiere seguir fingiendo, que ella va a seguir con él y que va a hacer lo que ella crea correcto. Que también no le importa lo que dirán las personas, inclusive sus seguidores. Y la mamá de Yeri por su parte le mandó uno que otro mensaje a través de las redes sociales. Recordemos que los padres de Yeri al igual que ella hacen en vivo en Facebook. Sabe perfectamente qué opino de cada persona que sé que está alrededor. Ella sabe perfectamente qué opinamos, tanto su papá como yo y pues con eso nos quedamos. Si nos hace caso o no, pues al final las consecuencias son para ella como ya le ha pasado en otras ocasiones. Que no nos hace caso o que se aferra o que bla, bla, bla. Como por qué mi mamá tiene que estar publicando cosas. Que hagan vivos hablando de mi vida personal, mi mamá. O sea, sorry, pero yo no hablo de la vida personal de mi mamá. Entonces también entienden mi punto, es incómodo, es incómodo, es innecesario, es horrible, todo, bueno, o sea, sorry, enójense, impútense, hagan lo que quieran. la polémica que está creciendo en las redes sociales y que ella está involucrando a la familia al parecer va a traer consecuencias a futuro. Les quería traer a este contexto lo que sucede con Yeri Moa, con la familia y con Nail. De esta manera llegamos al final de este video. Los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para que de esta manera no se pierdan ninguno de los videos. Mis redes sociales en la caja de descripción. Por allá los espero. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye.